FACE IN YOUR FACE Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Alerix Collection Y antes de empezar a revisar a estas chicas Recuerden seguirme en mis redes sociales Que les voy a dejar aquí abajo Para que me puedan seguir en TikTok, Instagram En los grupos de Facebook Para que compartan todas sus colecciones O ventas, si es que tienen ventas Y bueno, también este, creo que nada más Y pues bueno, ya comencemos a revisar Y bueno, ahí están esas hermosuras Que nos acompañan para revisar A las nuevas integrantes de la colección Que ya moría porque me llegaran Este, ya que tiene ya como dos meses Tres meses que las había comprado Pero todavía no, como fue apagados Pues tardaron mucho en llegar Bueno, me dieron fácil, me dieron tres meses Para apagarlas entonces Pues ya por fin las pudimos liquidar Y aquí están con nosotros la nueva muñeca de Verojuz Que viene con Lidia Está genial La caja no me gustó tanto La parte de las tapas Que no son como estas Que es más fácil cerrarlas Es más fácil cerrar la caja que esta Esta se abre en las pestañas Pero aún así está muy padre La caja está genial Está muy bonita Me gusta que mantengan el estilo del fondo negro Está muy padre Bien, aquí tenemos a Verojuz La cara de Verojuz Y Lidia En la pestaña de Lateral En la parte de atrás Tenemos Un pequeño texto Y a Lidia En la lápida de Verojuz De este lado tenemos el logo de Verojuz Y arriba el logo de Monster High Al igual que aquí abajito Está increíble Y pues vamos a irlas viendo Aquí tenemos ya descubierta A Verojuz Que me encantó Trae el sombrero ese Que trae como de carpa De circo De feria Este Que sale cuando Cuando va a ayudar a A esto Ay se me olvidaron los fantasmas Se me olvidan los nombres Pero cuando los va a ayudar Que sale de Debajo de la tierra Convertido así como en un carrusel Más o menos Parecido Aquí está El maquillaje Está genial No viene pixelado Ni nada Este Está con la impresión normal Con la Con la Con la impresión clásica De los ojos De pintura de ojos El maquillaje Está increíble Trae ese maquillaje Alrededor de la cara Como Podrido Como moh Trae unas serpientes El cabello está genial La ropita también está muy Muy linda Y los zapatos Son un arte Y ahorita los veremos bien Cuando las saquemos Y la caja El fondo también está Muy padre Me encanta La referencia de la película Que es la maqueta Y ahí está La lápida de Videljus Hubiera estado chido Que saliera El El de las diablitas Lo hubieran puesto De fondo Y de este lado Tenemos A Lidia Que también está Preciosa Me encanta El rostro El rostro de Lidia Dicen que es Molde de Vandala Creo Yo le veo más Como molde De De la otra De River Creo Se parece un poquito Nada más que River Si es más esquelético El molde Es parecido De Esquelita Pero O al de esta Astronova También se parece mucho Pero según es el de Vandala Está muy linda Me encanta Me encanta Me encanta Cómo se ve El vestido Está hermosísimo Me gusta Ese brillito Esos brillitos Que tiene Y bueno Trae su cámara Y trae su Dije O broche O no sé Que sea Trae un molde De manos Más o menos Rectas Con los dedos Juntos Creo que ese molde Es nuevo Nunca lo había visto Creo que en Monster Y trae el molde De manos Medio cerrada Como agarrando algo Que lo usaron En las gemelas Aquí está Ella trae una mano recta Entonces yo creo Que es este molde También Y los zapatos También están Increíbles Y ahorita Los veremos bien Cuando las saquemos Está muy padre Trae su manual Bueno Es el manual De los De los Que se murieron Ahí Bueno no ahí Los que viven ahí Los muertos Que viven ahí Se me olvidan sus nombres Perdónenme Siempre 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 Se me olvidan Pero aquí está Lidia y Videlius Amo Estos dos Muñecas La película También me encanta Ahorita ya tiene mucho Que no la veo Como unos Cinco meses Más o menos Pero ahí la tengo Bueno creo que está En Prime No me acuerdo bien Si en Prime Pero por ahí anda Ahí la he visto Con mi hermano No la hemos visto Pero me la voy a chutar Porque ya me llegaron Estos muñecos Y pues la verdad Están muy muy lindas Así que vamos a sacarlas Ya para verlas Fuera de caja A detalle Y listo chicos Ya las tenemos Fuera de la caja Y la verdad Están increíbles El cabello es súper suave De ambas El de ella es un poco Más grueso Pero por el estilo Pero por el estilo Que tiene como Guafleado Entonces si se siente Un poco más grueso Pero aún así No es de mala calidad Está suavecito Y el de Lidia Está súper súper Mega suave Me encantó El cabello de Lidia Está muy bonito Y pues me encantan Los detalles que tienen Como las serpientes El sombrero este Como de carpa De circo De feria Ahí está el Calaverita o marcianito No sé qué sea El murciélago Está increíble Sus ojos también Me encantan El maquillaje Así como Como si fueran No sé Gusanitos Pareciera Está muy padre Y tiene un rostro Hermosísimo La verdad Está hermosa Vean ahí está Como lo podridito Que tiene Alrededor de la cara Trae esta corbatita Que es de plástico Con un cuello blanco Este La tela Que es como satín Más o menos Parecido al satín Pero es de otra Calidad Porque este no se deshilacha Todo como el satín Que se hace raseo Es impreso Con las Este Las plecas negras Trae el saquito Y abajo Trae Como que el traje Completo Son dos piezas Un traje completo Que es el Es todo este Como el body Y el saquito Y el cinturón Que sujeta el saco Vamos a quitarle esto Para que vean el cinturón No es así como Que la gran cosa Pero Está bonito Tiene moldes De manos Normales De Monster O de Ever Pareciera también Y bueno Está súper linda El traje Está muy bonito Trae estas capas De falda En la falda Me parece que Es de parte Del saco Son tres capas Una de Tool Una Una con la Una verde Con la impresión Este Morada Metálica Y está Como de encaje Está muy padre Está muy bonita Vean la Porachas Se ve muy padre Y lo más padre Son los Zapatos Zapatos Vean Esta genialidad Cuando se convierten Sus caras Para espantarlos A los papás De Lidia Adam Y su esposa Que se me olvida Su nombre Aquí está la máscara De Adam Y la de ella Con sus ojos Hubiera estado padre Que los pintaran No sé si pintarlos O dejarlos así Pero Pues así se ven Padres Son unos botines Están increíbles Me encanta Y bueno Aquí está el librito ¿No? Para los recién fallecidos Y pues Lidia Es una hermosura El sombrero Está increíble Este Hubo muchísimas Quejas Ya saben El fandom Tóxico Que Ay es que Es reciclado Es de Barbie Y la cámara Es de Barbie Y ay no Horrible Ya saben Que todo les molesta Todos se quejan Porque también Se quejaron Del molde De cada una Empezaron Con que son reciclados Y bla 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 Pero pues Obviamente Mattel No va a estar Gastando en moldes Porque sale carísimo Crear los moldes Y más Para una producción Que no va a ser Tan grande ¿No? Como las Muñecas Normales Que hacen miles De estas No hicieron miles Fueron No No dicen La cantidad Nunca Creo que nunca Han dicho La cantidad Pero alrededor Fueron como De 5 mil Piezas De 15 a 20 mil Entonces Entonces como que no hay No hay como que No hay una cantidad Exacta De cada una Pero se cree Que son alrededor De 5 mil Piezas Las que han tenido Cada una Y solamente Las primeras De ellas Limitadas a mil Piezas Con un cromo Que son las que Se cotizan Y estas no tuvieron Esa fortuna De tener mil Mil exclusivas Con ilustración La ilustración Posteriormente La liberó Rebecula En su instagram De estas Y de Greta También Este Pero no se vendió La muñeca Con los cromos Firmados Este Estas salieron Así al público En general Todas de golpe En material creations Y ahí Se agotaron Yo creí que Iban a tener Certificado Estas Porque Como que he visto Que Greta Tiene certificado Entonces Pues yo creí Que estas Iban a tener Certificado Pero pues No traían Certificado Entonces Pues no No hay Ni siquiera En las cajas Dice a cuantas Están limitadas Creo Este No dice Aquí nomás Son los legales Y así No En si no No dice Si son piezas Limitadas O algo así Bueno A cuantas Piezas Están limitadas Más bien Porque obviamente Son limitadas Pero pues No dice a cuantas Entonces Se cree que son A cinco mil Pero pues bueno Sigamos revisando Porque me agarro A hablar Y hablar Y hablar Y vean Este hermoso El vestido Me encanta Aunque me hubiera gustado Que fuera más Pomposito Está algo recto Pero aún así Está bonito El vestido Me gusta Me hubiera gustado Que trajera Un fondo Abajo Si trae uno Pero es una tela Recta Entonces Y medio gruesa Entonces no me gusta Aquí está No me gusta mucho Me hubiera gustado Que trajera así Como Como tul Abajo A lo mejor Yo le hago una parte Trae sus medias Y los zapatos Están increíbles Veanlos La serpiente De vidrio Cuando se hace serpiente Está increíble Ese tacón Veanlos Están hermosos La verdad Me encantaron Estas muñecas Y pues muchos Se quejan De la calidad Que es una calidad Muy básica Pero Siendo sinceros Chicos Monster High Nunca Nunca ha manejado Una calidad Wow Estas mismas telas Son las que ha manejado Monster High Desde sus inicios Lo único que tenían En sus inicios Era que Que tenían como que Detallitos más Más este Más Elaborados Por así decirlo Porque traían Pulsera Collar Aretes Anillos Algunas Este Gargantilla O O algún otro Así como las extra Ahora Así eran Monster High Pero la ropa Siempre ha sido Con este Este mismo Tipo De telas O sea No sé De dónde Sacan Que la calidad De Monster High Antes era Collector Porque nunca Nunca ha sido Collector Y lo que hace ver De repente Más detallada Una muñeca Son los accesorios Plásticos Que le ponían Nada más Porque Sin los Accesorios Plásticos La muñeca Se ve Súper Hiper Mega Sencilla O sea No sé De dónde Sacan Que la calidad De Monster High Era Collector Porque no es cierto Ni siquiera Las que son Son este Exclusivas Por ejemplo De la Comic Con Tienen una calidad Así La única Que ha tenido Una calidad Super wow Bueno Más o menos Super wow Es la Draculaura Collector Fue la única Que tuvo Una calidad Un poco Superior A las Comic Con Pero de ahí En fuera Las Comic Con Es una muñeca Básica X Normal Que les ponen Un poquito Juegan un poquito Más con las Telas Pero nada más Y Lo único Lo chido De las Comic Con Pues son los diseños De caja Porque de ahí En fuera La calidad De una Comic Con Es la de una Básica O sea No sé De dónde Sacan Que la calidad De Monster High Siempre fue Collector Nunca fue Collector Nunca fue Una calidad Superior A lo que Están manejando Ahorita En estas Este Con Monster High Se inició ya Como que el declive De calidad En Mattel Así que Ya Monster High Le tocó Pues una era Con bajo presupuesto Si venían detalladas Las muñecas Pero se veían detalladas Por los accesorios Plásticos Como ya les había dicho De allá en fuera Son lo mismo Así que Pues no No entiendo De dónde sacaron Estos chicos Pero bueno Muñecas que sí Eran mejores Que Monster High Fue La era De Barbie De De este De Girls Generation Este Las de Mundo Joven Las Fashion Fever Y todas esas Esas sí Les tocó Una buena época Sí les tocó Una buena calidad Mucho detalle Accesorios Plásticos Y de metal Bolsos Igual De tela Y algunos Plásticos Pero también Había de tela A esas muñecas Sí les tocó Una buena época Una buena calidad Y precios muy bajos Monster High Ya no fue de esa época La calidad de Monster High De antes Es igual a esta Así que No sé por qué Hay quejas De la calidad Porque es la misma Pero pues bueno chicos Eso es todo Tenía que desahogarme Con eso La verdad Las muñecas Están increíbles Están preciosas Me encantaron Este Obviamente Sí me gustaría Mejor calidad ¿Verdad? Porque se supone Que son collector Entonces uno esperaría Una calidad Más parecida Pues es que A lo mejor A Rainbow Porque Decirles que Una calidad Parecida a Barbie collector Pues no ¿Verdad? Porque ya tampoco En Barbie collector Hay una calidad Muy buena Ni siquiera Las style Tienen una calidad Wow Si usan Un poquito Más de telas Telas Distintas Pero no No son la gran cosa Las style Entonces Pues sí me gustaría A lo mejor Detalles más como De Rainbow Con Con Diferentes Tipos de tela Un poquito Más detallada La ropa Este Y obviamente Siguiendo con La cantidad De accesorios Que Monster High Metía Antes en sus muñecas ¿No? Más accesorios Plásticos Más detallados Eso sí Hubiera estado Más padre Pero pues bueno Aún así Las muñecas Están geniales Están muy bonitas Me gustaron muchísimo Y pues bueno A esperar a Greta Porque Greta Aún la tiene Mi vendedora La tiene guardada Porque aún no ha podido Ir por la Por su mercancía Entonces Me tiene que enviar Esa Greta Y otras muñecas Pero todavía No puedo ir por ella Entonces todavía No me la No me la envía Entonces Ya cuando me la envíen Te las mostraré Espero Espero Llegué antes de navidad O para navidad Que ya estamos a nada Ya faltaría un poco Así que pues A esperar a Greta Y bueno Espero les haya gustado El video chicos Espero les hayan gustado Estas muñecas Si las tienen Presúmanlas En los grupos Que ya saben Están aquí abajo Los links Y pues nos vemos En los siguientes videos Que tengan un día Un lindo día Tarde o noche Nos vemos Bye